Mientras negocios cerraban sus instalaciones, algunos comerciantes se negaban a acatar los horarios establecidos para la cuarentena. Hoy día no más nosotros tenemos el permiso y mira la actitud del policía aquí que nos viene a tratar de mala manera. La policía conminaba a los comerciantes volver a sus hogares. La gente no quiere cooperar, no sé si estamos esperando que se nos presenten más casos. El teleférico también cerraba sus puertas y sus cabinas estaban paradas. Poco a poco las principales avenidas de la ciudad de La Paz se vaciaban. Algunos ciudadanos ya no encontraron un vehículo de retorno a sus hogares. Se bajaron hacia arriba, no hay movilidad. Gente que trabaja en El Alto tiene que llegar hasta la ciudad, imagínense. Otros ciudadanos reclamaron porque los controles no serían los mismos que en la ciudad de La Los últimos taxis que quedaban en circulación se llenaban de manera rápida. Así se vivió la segunda jornada de cuarentena en la ciudad de La Paz.